Hola amigos, les voy a enseñar como grabar la pantalla de tu iPhone sin utilizar ninguna aplicación así que vamos con el tutorial Muy bien amigos, ahora lo que vamos a hacer es deslizar el dedo hacia arriba y vamos a abrir nuestro centro de control como puedes ver aquí tienes varias opciones y este símbolo que está parpadeando es el símbolo de grabar pantalla en mi caso está parpadeando porque ahorita lo estoy utilizando por ejemplo, si lo dejas presionado te va a abrir estas opciones si te das cuenta significa que en fotos va a guardar esta grabación aquí donde está este microfonito rojo, abajo dice sí eso significa que también está grabando mi voz si aquí dice no, significa que va a grabar únicamente la imagen de la pantalla sin ningún ruido externo por ejemplo, si tú quieres grabar únicamente la pantalla aquí simplemente seleccionarías no como pueden ver este micrófono que está en rojo se puso en negro lo que significa que en ese momento dejó de grabar cualquier sonido externo el micrófono del teléfono únicamente estaba grabando la pantalla del celular ahora, si a ti no te aparece esta opción aquí en tu centro de control te voy a enseñar cómo activarlo te vienes a configuración y deslizas te vienes al centro de control aquí abajo de general y como puedes ver aquí dice controles incluidos estos controles incluidos son los que ya aparecen en mi centro de control cuando deslizo ahora, por ejemplo, aquí está grabación de pantalla si le pico en la flechita roja eliminar ya no va a aparecer si te das cuenta aquí abajo estaba hay un hueco ahora, si yo no lo tengo activado y quiero agregarlo simplemente voy a bajar más donde dice más controles y voy a buscarlo grabación de pantalla aquí está simplemente vas a picar la cruz verde y ya quedó agregado si me vengo para arriba podemos ver que aquí aparece grabación de pantalla y si abro mi centro de control aquí va a aparecer y listo como puedes ver sigue activo porque sigue grabando la pantalla del teléfono y es así como puedes grabar la pantalla de tu iPhone sin ninguna aplicación y bueno amigos, si les gustó el video dejen su like, comenten y suscríbanse hasta la próxima, saludos